El empresario José Dolores Blandino confirmó las revelaciones de una investigación periodística sobre actos de corrupción cometidos por funcionarios de la Alcaldía de Managua en la construcción del Paso a Desnivel Las Piedrecitas. Se había llegado a un acuerdo de que no se iba a invitar a empresas extranjeras. Pero así es esto, ¿verdad? La empresa que estuvo en consorcio también con otras nacionales haciendo el estadio, Denis Martínez, participó en esta licitación. Y el resultado fue que creo yo que los nacionales tenían la mejor oferta. Pero bueno, el monto de esta oferta, llave en mano, o sea que va todo incluido, ascendió a 14 millones de dólares. Tengo entendido que ahorita ya están sacando cifras que como gente de Nicaragua investiga, creo que la tiene, donde ya se habla de 40 y pico millones, por supuesto, pues que es otro zarpazo que nos pegan a nosotros estos degenerados ladrones, que no hayan cómo robar, pues te voy a decir que ese fue el último proyecto que nos metieron en las manos, pues y que en cualquier gobierno deberían de estar presos todos los que adjudicaron y los que firmaron todos esos documentos y lo que hicieron, la anomalía de contratar a esta firma mexicana. Sin embargo, las cosas caminaron, te puedo mencionar de que la firma, me imagino que después de tantas coimas que le pidieron, abandonó el proyecto y creo que se fue del país. El resultado a esta altura es, como siempre, ni siquiera hay una devolución de garantías o un pago de las garantías que tenían que haber dado. Indica que este tipo de acciones al margen de la ley hace que los donantes internacionales limiten sus aportes para el desarrollo en pro del pueblo de Nicaragua. La mayoría de los donantes saben que este es un gobierno corrupto y tratan de no darle dinero al gobierno porque saben que hacen piñata del dinero que los que hacen, los que pagan los impuestos de su país, les reclaman, pues que tiene que haber transparencia. Por ejemplo, el caso del hospital de Nueva Segovia, en Ocotal, ese hospital se está construyendo y lo está construyendo una firma europea. Definitivamente los fondos no pasaron al Ministerio de Salud y así están haciendo el proyecto. Los proyectos cada día son más controlados por organismos internacionales y de hecho con esta corrupción se han eliminado los fondos BID, los fondos Banco Mundial. Y tenemos ya dos años de no ver en la batería de proyectos que van a salir ningún proyecto nuevo, o sea que ya no hay financiamiento. Marcos Medina, Noticias 12.